Dicen que los años son los únicos autorizados de otorgar el beneficio de la experiencia. En este caso se suma también la credibilidad ganada con el esfuerzo y la precisión del día a día durante medio siglo. Es así que RPP Noticias celebró a lo grande sus bodas de oro. Desde muy temprano se fueron ultimando los detalles. El equipo de la multiplataforma del grupo RPP se activó una vez más para llevar a sus hogares cada detalle de esta fiesta directo en directo. Políticos, empresarios, artistas y otros invitados llegaban con sus mejores galas. La cabina de radio se trasladó hasta el local del Museo de Arte Contemporáneo en Barranco, donde algunos invitados se animaron a dar un saludo a RPP Noticias. De esta manera se desarrolló una grata velada que reunió a reconocidos personajes, periodistas, políticos, empresarios y artistas, quienes han formado parte de la historia de RPP. ¡Gracias!